Los ataques cibernéticos ocurridos a nuestro país, en especial al Ministerio de Hacienda, al día de hoy los recursos de transferencia de caja única del Estado de la Ley 81.14 no han llegado. Ello genera una situación alarmante, por la razón de que esos recursos se utilizan para el mantenimiento de las rutas cantonales. Hoy estamos ya en invierno y atendiendo situaciones de emergencia. En este momento tenemos una incertidumbre muy grande porque no sabemos si esos recursos realmente están o no están. Para nosotros es de suma importancia hacer un llamado al señor Presidente, don Rodrigo Chávez, y a su Ministro de Hacienda, don Nogui Acosta, para que establezcamos lo más pronto posible una reunión para consensuar cuáles son las medidas que vamos a tomar al respecto. En este momento muchas municipalidades, en especial las municipalidades pequeñas, se están viendo afectadas porque no se tienen los recursos para hacer la cancelación de sus planillas y las cancelaciones de los proveedores. Hacemos este llamado desde la NAI para que abramos estos espacios de diálogo lo más pronto posible y podamos articular entre las instituciones las medidas correspondientes. Nos encontramos abiertos, atentos a ese llamado. Señor Presidente, don Rodrigo, ocupamos de su ayuda para resolver este tema que podemos prevenir con tiempo. Nos surge atender esta situación debido a todo lo que estamos viviendo y lo que vamos a terminar de vivir en este momento con las lluvias que están afectando a nuestro país.